el trillac es dulce la salsa, pero la salsa es muy salada vaya, ajá, entonces vamos a probarlo ok, en procedimiento no mucho vimos a la chiclín porque estuvimos igual donde otras personas, así que casi nos pasamos a visitarla a ella ya pues en procedimiento por los resultados yo voy a decir que esta carne si esta demasiado frita y para mi gusto también está el corte malo en el beef, en la carne los cortes son mejor cuando van como el de la mona son delgados y más largos de ese tamaño más o menos aquí buscándola pero también este día aquí parecido al que lo de afuera por esperar que lo de adentro quemado por fuera lo de adentro se recoce sinceramente esta carne la dejé poquito tiempo y de ahí ya fue que le eché yo lo demás no la dejé cocer mucho incluso todavía tenía como salud está bien dura entonces en el procedimiento en el procedimiento la carne esta demasiado es que esta dura 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 está dura está dura el pollo está duro pero está aceptable pero es que es la que el pollo jamás usaba por lo que venía entonces se podría decir que en el procedimiento igual los vegetales están demasiado cocidos en el caso del brócoli esto también perdió un poquito el color el brócoli el brócoli no se ve cabal como usted dije que tiene que ver lo verdecito solo medio un talito ajá se coció el brócoli con el vapor ajá con el vapor vaya entonces pero pero no está todo mal así que procedimiento sí creo que la carne por dejar que se cociera es que al chiquilín no le gusta la carne así semi cocinada semi a tres cuartos entonces quizá por cocerla bien todavía la dejé con sangrita y a mí no me gusta siempre la dejé con sangre todavía un poquito y después de hecho los vegetales y ya para el juego y ya entonces 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 bueno por el brócoli que se pasó cebolla no lleva chiquilín bien pero están muy chiquitos los cortes tendrían que haber sido más cuadrados más juliana quizás para que sirviera mejor es que sí están pero está demasiado recocida mire si esto estuviera si esto estuviera menos cocido pero si lleva en realidad bueno el pollo no le echaste verdura y está bien va pero este ya que lleva le hubiera dejado le hubiera dejado esto menos cocido le hubiera echado también quizás hasta apio es que no le dijiste tan cocido pero al final si lleva apio no no lleva apio no lleva apio vaya entonces procedimiento al final por algunos detallitos un 8 general general los 2 en descuadre no la logramos descuadrar no eso no había quitado todavía el sugar eso es la presentación no ha llegado todavía en descuadre en descuadre no la logramos descuadrar en ningún momento hasta la limpia la hicimos y todo ojalá que te haya funcionado se me cobró un huevo con ella la verdad te mereces que te limpies si no la saca le vamos a poner un 10 porque se mantuvo la sonrisa todo el tiempo aunque llegó el sapo provocarle en presentación está bastante simple pero este detallito de poner Japón y de poner China que es un poco de lo que se trata de acá de la comida asiática como dijo la besi entonces eso le suma unos puntitos aparte de usar los palillos para ponerlo ahí si está simple el agüita que le tenía de apio chile 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 que no va mucho con la comida chile el agüita que le tenía entonces pero si esto de Japón y China Japón si le dio otro toco para ponerlo dice que ya que lo hizo pero no creo yo que le haya hecho a ella bien yo la vi estaba la norma intentando hacer no sé qué y también ella eso le quería hacer para ponerle asia pero nunca puso por eso lo pusimos la norma intentaba hacer una esa una esa si no está mal no está mal se rebusco así que vamos a dar intento ponerle los palos también ah si no 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 es que debe en la tienda y por eso iba a notar entonces si no hubiera sido por letras si un 4 o 5 porque porque si está bien bien sencillo ok en 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 sabor sabor vamos ya si no la presentación 8 8 si 8 y 8 altitud 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 10 10 no es de 4 y luego el sabor el sabor la verdad el de pollo me gustó bastante está bueno la salsa también está a punto aceptable el sabor porque si la probara yo no puedo salada salada yo no puedo probar con eso para luego cuando usted me dijo ah vale a este le va a gustar es de carne es de carne es de carne es de carne vaya por eso te va a gustar es porque me dijo que solo era el gusto casi sabe a pura soya es como parecido a la salsa de soya la tenía aquí es de salsa de soya pero si le dio dulce está aceptable te gustó así que el sabor el de pollo está bueno me gustó el de carne que está dura pero está bueno con esta salsa yo me la he acabado mire 8 y 8 8 y 8 toma don pey no la voy a ganar voy a comer a japón con esta salsa mire con esta salsa de chiquitín probarla la representante legal de este plato justo o menos con henry ah no ahí está henry ¿qué estaba? ¿en qué estaba? ¿qué? ¿qué estabas? guardando algo ¿qué rato que te veo desaparecido de aquí? ajá no ya no es cuadro no es que no va a cortar el colado de aquí para allá córreme ya me llené yo ya rato que te veo desaparecido aquí viejo de aquí para allá yo no lo cortas lo cortas lo cortas solo ya lo noto todas las notas sin probar se lo da todo ¿cuánto? ¿cuánto todavía se puede calificar? ¿cuánto quieres? ¿cuánto quieres? ok vaya ok díganos pues procedimiento procedimiento la sopa sinceramente no vi como la preparó no la puedo hundar mucho pero como dije hablando ya hablando ya de los resultados se puede se puede saber más o menos cómo estuvo el procedimiento ok 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 en el caso de los guantan tal vez no voy a juzgar mucho por este disparate de la Nayeli porque a veces no es culpa de ella sino de los restaurantes chinos que hay aquí en El Salvador ajá hay restaurantes chinos aquí en El Salvador que yo he visto una puntita le enrollan así como esto dos tortillas Nayeli esa se fue así por accidente esa por accidente ok hay lugares restaurantes chinos que hacen esto lo más fácil le echan eso lo cierran y esto sirve como guantan entonces los guantan en realidad no es esto esto es chambonada los guantan vienen los que yo he probado donde los hacen bien es como yo los doble de que van como una estrellita ¿a dónde lo he probado? en China donde yo trabajo ah vaya allá porque en El Salvador no no hay lugares yo lo he comido así en varios lugares que hacía y eso tiene una proporción porque yo he comido un camarón así la mera ajá por eso te digo ah porque le ponen un camarón así no así no me lo guantan entonces pero pero o sea por eso no voy a decirle que eso porque a lo mejor lo que haya visto es esto son así entonces al final pues guantan guantan vieron que cuando el choco lo frió aunque son la tortilla y ya viene el sabor para ahí entonces este ok el procedimiento lo que sí puedo decirle a la Nayeli que se equivocó es en el tipo de aceite esto ya se mira sucio y no sé si usó aceite usado usaste de verdad yo creo que es el queso que se salió entonces empezó a quemar este este también está demasiado pasado no tiene nada no este si tiene adentro este tiene doble tortilla que tampoco tendría que ver pero que este se fue por accidente no por accidente no descuido entonces en realidad en realidad no no la forma no lo voy a no la voy a criticar o juzgar pero pero si el resultado final quemados chambones pastelitos como que iba nomás a salir del compromiso es que el problema es de que ella tuvo queso crema que lo quiso desperdiciar tenía más tortillitas entonces si ella vio que más rellenadito más rellenadito y vio que cometió algunos errores como cuatro como dos tortillas y que muy quemados y que se salió ella tuvo tiempo y tuvo materiales para ella ir perfeccionando hasta que saliera uno que le gustara pero ella vio cuatro y chivo y esos cuatro y eso van a ser no es como como por ejemplo hubiera freído bastante y los mejores escogidos no lo hubiéramos comido los demás y estuvieran y claro igual